Bueno, aquí les presento este proyecto que se llama Yo Soy Mi Propia Musa, minisieria web, teatro en miniatura, homenaje a mujeres gigantes. ¿De qué se trata este proyecto? Pues se trata de 12 historias que están inspiradas en 6 artistas, mujeres representativas del arte latinoamericano. Unas historias en una técnica que se llama lambe-lambe o cajas misteriosas o cajas mágicas que también se le conocen aquí en Colombia o en México. Son teatro en miniatura donde contamos estas historias aproximadamente entre 3-5 minutos. Quisimos también darles un enfoque de género, visibilizar a la mujer en sus diferentes campos, en la sociedad, en lo político y la maternidad, la mujer bruja, la mujer maga, la mujer en la ciencia y la tecnología.